¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal está el water? Ahí se mandó Bruno Este es el paraíso ¡Lo parió! ¡Ey! Bruno, ¿qué tal? ¿Está fría? ¿Está calentita? ¿Cómo está el water? Está bueno, ahora te filmó La orden es que se ha quedado en el medio No, no, pero yo todavía no No te explico